Muy buenas tardes, muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Leonardo Salgado, adscrito al Departamento de Química en el área de Electroquímica. Leonardo, muchas gracias por permitirme realizar esta entrevista con la finalidad de que nos platiques algunos aspectos académicos y docentes dentro del Departamento de la Química de la Guamistapalapa. Muchas gracias. En este aspecto de la pandemia, pues es un gusto saludarlos nuevamente. Así es que adelante, gracias por la entrevista. Gracias, Leonardo. Pues bueno, primeramente, como ustedes ya saben, voy a leerles una breve semblanza del doctor Salgado. Me voy a permitir leerla entonces. El profesor Leonardo Salgado estudió la licenciatura en Química Industrial en la Escuela de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Puebla. Obtuvo el grado de doctor en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa en 2004. Es profesor titular C, adscrito al área de Electroquímica del Departamento de Química de la Guamistapalapa. El doctor Salgado realizó una estancia de investigación en el CIDETEC en el año 2000 y en el posgrado en Ciencias Ambientales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el 2017. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2004 al 2015 y ha tenido reconocimiento PROMED-PRODEP en los años del 2004 al 2019. Sus líneas de investigación son Electrodepósito de Metales y Aleaciones, Materiales de Electro con Propiedades Electrocatalíticas para la Electrooxidación de Materia Orgánica y Tratamientos Electroquímicos Aplicados a la Depuración de Aguas Residuales. Ha sido responsable de proyectos de investigación financiados por el CONACYT y ha sido director y o codirector de 11 tesis de licenciatura, maestría y doctorado en el área de Electroquímica, por supuesto, tanto en el posgrado de Química como en otros posgrados nacionales. Ha publicado alrededor de 31 artículos de investigación en revistas de circulación internacional con arbitraje en los temas de Electrodepósito de Metales, Fenómenos de Electroabsorción en la Interfase Electro-Solución, Síntesis de Ánodos Tipo Dimensionalmente Estables para Tratamiento de Aguas Residuales y ha sido revisor de diferentes artículos en revistas nacionales e internacionales y evaluador académico de proyectos CONACYT. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Electroquímica y de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica también. Pues nuevamente, Leonardo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y voy a pasar a la serie de preguntas que forma parte de estas entrevistas de todos los profesores del Departamento de Química. La primera de ellas es, ¿cómo es que llegaste al Departamento de Química? Sí, claro, pues con gusto y agradeciendo la entrevista. Bueno, estudiando en la Universidad Autónoma de Puebla en Ciencias Químicas, una vez que concluye uno, empieza uno a buscar lugar para realizar la tesis. Y en esa ocasión, pues uno encuentra diversos, lo más cercano es la Ciudad de México y entonces, pues acudimos a diferentes centros, ¿no? Uno acude al CIMBESTAD, al Instituto de Química en la UNAM, a la Facultad de Química, ¿sí? Y la UAM, por supuesto. En esa ocasión nosotros contábamos también con profesores que llegaban de la UAM a la Universidad Puebla y tomábamos cursos con ellos. De ahí salió el contacto, digamos, para poder llegar a lo que es la UAM. Una, digamos, nos sentíamos con esa cercanía por el contacto que teníamos con los profesores que nos daban cursos y de esa manera se realizó el contacto. Para mí, o sea, la electroquímica siempre ha sido un tema, pues, interesante por el hecho de que, digamos, mi padre fue orfebre, ¿sí? Ok. Él trabajaba los metales, hacía extracciones de metales, purificaba metales, hacía electrólisis aún, digamos, para sus electrodepósitos, recubrimientos de oro, etc. Entonces, como que toda esa motivación fue la que, cuando yo supe que había electroquímica en la UAM, pues, no lo pensé dos veces, ¿no? Y esa fue la principal motivación, digamos, de acercarme. Y, bueno, realmente, o sea, la Universidad Autónoma Metropolitana, pues, nos dio la oportunidad de formarnos. Yo, en lo personal, agradezco mucho a todos mis profesores que fueron la primera generación de la UAM por su talento, por la formación que recibimos. Pero fue así como yo llegué a la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues, qué interesante historia, Leonardo. Fíjate cómo a partir también de los padres, son como que una parte importante en las decisiones que luego uno toma. Qué buena historia, me gusta mucho. Seguramente tu papá también, pues, era muy buen, el electrodepositador de metales, ¿verdad? Tiene una característica muy particular esa técnica. Muy bien, gracias por compartirnos esa historia, Leonardo. Y, bueno, dentro de tu ambiente, del ambiente académico docente de la UAM, todos hemos contado una anécdota que, entre varias, por supuesto, que hay en esta historia, en este caminar por nuestro yacer universitario. ¿Tú nos podrías compartir alguna de tus anécdotas que más recuerdas, por favor? Sí, pues, bueno, de hecho, hay uno, en realidad, a veces guarda uno muchas anécdotas por todo lo que se va presentando en el camino. Pero, pues, algo que a mí me ha, digamos, hecho, pues, una visión general de lo que ha sido electroquímica. O sea, he logrado visualizar cómo se ha desarrollado nuestra área. Y un caso muy particular, ¿no?, de, digamos, de cómo en esa evolución llegó un momento donde empezaban a usarse las máquinas, las computadoras. Y todos en el área de electroquímica teníamos una printa Ford. ¡Guau! En la cual era nuestra gran novedad y, digamos, nos repartíamos los tiempos. Incluso los sábados había quien estaba utilizando la máquina y ya empezaba uno a trabajar las tesis ahí. O sea, era un cambio fenomenal. Ahora uno ve esas máquinas y, bueno, pues, son máquinas obsoletas, ¿no? Pero que fue o se notó un gran cambio. Entonces, cambios de esa naturaleza se fueron dando en nuestras áreas de trabajo, en nuestros medios de trabajo. Pero logra uno visualizar lo rústico, pues, sí, lo que teníamos inicialmente y cómo fue evolucionando todo esto. Entonces, pues, son muchos eventos los que nos han tocado vivir en esa transformación que se va generando con el tiempo, ¿no?, y en el desarrollo de nuestra institución. Sí, sí. En alguna otra entrevista también una de las profesoras, nuestra querida profesora Nick, nos comentaba que ella también trabajó con las de computadas que programaban por tarjetas. Entonces, como dices tú, la evolución ha sido brutal, justamente. Bueno, pues, en general, ¿no?, ese tipo de detalles se van presentando. Pero, pues, en general, o sea, el avance de nuestras áreas se va dando. Ok. Cambios importantes. Y respecto a tu docencia, ¿qué es lo que más disfrutas de tu docencia, Leo? Para mí, primeramente, siempre he considerado que los grupos académicos tienen una identidad propia. Estos grupos académicos, o sea, en cada curso, pues, son diferentes, tienen características muy propias. Y para mí, el reto de poder transmitir el conocimiento, ¿sí?, es el logro, ¿no? Cuando uno logra llevar a cabo esa tarea y uno siente la satisfacción, pues, digamos, es muy personal esa satisfacción. Siempre hay ocasiones en que esto prospera, hay ocasiones en que se hace más difícil la tarea, pero al final del camino, pues, uno va valorando, digamos, que la experiencia se va incrementando. Encuentra uno nuevos materiales, digamos, de cómo enseñar, cómo transmitir, cómo generar esa curiosidad por la investigación. Y, bueno, eso es de los aspectos más relevantes que creo que se disfrutan. Cuando uno termina un curso, lo aprecia uno inmediatamente si el desarrollo fue favorable o no. Entonces, el reto que se presenta es lo que a veces se disfruta, ¿no?, en este caso. Muy bien. Sí, definitivamente esto cambia continuamente y las nuevas generaciones traen otros modos de aprender. Y es, nosotros como profesores, creo que siempre estamos enfrentando esos retos de alguna manera. Sí, muy bien, Leo. Y, Leo, con respecto a tu principal línea de investigación, sí hemos leído ya en tu semblanza que al menos pude detectar tres de ellas. ¿Y cuál es la que más te apasiona? ¿Cuál es la que tú llevas a cabo de manera primordial o todas ellas son las que llevas al mismo tiempo? Yo creo que se han ido dando. O sea, en un principio, la parte con la que yo inicié fue un fenómeno muy interesante que es electrodepósito, pero a nivel de una monocapa, que es el famoso depósito a su potencial. Entonces, aunque tenía el enfoque, digamos, de aplicación por la parte de modificar superficies y generar propiedades electrocatalíticas diferentes, la parte esencial, o sea, el fundamento, el generar esas monocapas, esas estructuras y estudiarlas con la herramienta electroquímica, siempre me fascinó y fue como una etapa muy importante en mi formación. Formar esas capas y luego ver cómo influyen las propiedades del material substrato cuando genera óxidos, por ejemplo. Cómo los óxidos interaccionan con lo que llamamos adátomos, ¿no? Átomos de metales absorbidos. Y bueno, eso fue una etapa que a mí me gustó demasiado. Posteriormente, pues empezamos a visualizar, digamos, la parte ambiental, la síntesis de materiales. Y en esta etapa de síntesis de materiales estaban los ánodos dimensionalmente estables que tienen esas características particulares que favorecen la electrooxidación de materia orgánica. Y en esa perspectiva, pues tienen una interesante aplicación para el tratamiento de aguas. De esta manera, o sea, como que se ha vuelto la parte más fuerte, ¿sí? La parte de aplicación. Y empezamos a tener el convenio con el grupo de Puebla, ¿no? Del posgrado en química ambiental. Y pues esto ha ido prosperando. En esta etapa de materiales, recordamos ahí a nuestro profesor Ulises Morales, un buen químico, excelente químico, que trabajó mucho en la síntesis de estos materiales. Con él trabajé y pues tuvimos resultados interesantes también en esa etapa. La tesis de doctorado que logramos, bueno, que logré dirigir de Francisco López, una tesis de doctorado donde trabajó sobre materiales de dióxido de estaño modificados con antimonio, gadolinio, rutenio, con la intención de favorecer este tipo de materiales. Entonces, la parte fuerte del trabajo pues va orientada en esa dirección. Trabajamos, prácticamente se concluyó el proyecto. Hay mucho potencial en ese proyecto, pero pues, bueno, las circunstancias a veces van cambiando. No tiene uno alumnos, recursos económicos, etcétera. Pero a fin de cuentas, hay mucho por trabajar en esa dirección. Lo más importante es que uno siempre está creando, está pensando y van surgiendo nuevas ideas. Recuerdo una vez que, como comentabas, Ulises, el doctor Ulises, me había mostrado cómo trabajaba una de las celdas y era muy impresionante cómo a partir de una muestra de agua de Iztapalapa, tú veías cómo la descomposición de la materia orgánica daba lugar a una agua limpia, ¿no? Y entonces a mí me impactó mucho ese proyecto. Y sí, por supuesto, como dices, tiene que haber, es muy importante en los tiempos actuales. Muy bien. Y Leo, ¿cuáles son las características que tú consideras que debe tener un alumno o alumna para que llegue a hacer su tesis contigo? Pues yo creo que, digamos, el interés que tenga en trabajar es, creo, la parte esencial, ¿no? Ese ánimo, ese gusto por desarrollar su trabajo, por la curiosidad. Se vuelven elementos esenciales que, a medida que va formándose el estudiante, yo considero que esos son elementos básicos, ¿no? El interés, el compromiso, la curiosidad, el deseo de preguntarnos. O sea, a cada cosa que hacemos y tratar de encontrar una solución, pues siempre nos lleva a una muy buena actividad experimental. Esa sería, ¿no? La principal característica que tú pedirías. Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues para finalizar esta entrevista, que ha sido muy interesante, como se va a poder ver ya en el video, es, además de esta disciplina de electroquímica, ¿qué otra tuviera o qué otra te gusta, Leonardo? Hay algún interés, o sea, no precisamente por querer transformarlo, decir, no, me hubiera gustado la química. La química me gusta, me encanta, pero sí como curiosidad, o sea, o otra, digamos, actividad. Pues me gusta mucho el dibujo. Este es algo que me fascina. Y entre las posibles ideas que se me cruzaron antes de la química, era la filosofía. Entonces eran como dos aspectos que me interesaban. Pero bueno, va uno tomando la parte, la línea principal, y sobre esa va uno marchando. Entonces sería muy interesante ver alguno de tus dibujos. Así que, bueno, luego yo creo que las reuniones que puedan darse a futuro podrían ser una parte importante de nuestras interacciones como químicos. Pues muy bien, Leonardo, pues te agradezco mucho el haber participado en esta entrevista. No sé si quieras decir algunas últimas palabras. Pues yo agradezco el esfuerzo que están realizando. En realidad uno empieza a reflexionar con todo esto y se ubica uno en el tiempo. Yo los felicito porque es un trabajo que nos permite conocernos. Y bueno, también aprovechar ese agradecimiento que le tengo a la Universidad Autónoma Metropolitana y a todos nuestros profesores que nos han formado. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente, Leonardo. Pues gracias y hasta pronto. Sí, hasta luego.